¡Buenas noches y bienvenidos a todos los dominicanos del mundo! ¡Al primer talk show de una primera dama! ¡Y con ustedes, su primera dama, Cándida Montilla de Medina, mejor conocida como... ¡Cándida! ¡Inmediatamente le damos la bienvenida a nuestra primera invitada de la noche! ¡Milagros Germán! ¡Buenas noches! Yo estoy realmente feliz y agradecida. Me siento privilegiada de ser la primera invitada de este importante momento en la historia de la televisión dominicana. ¡Buenas noches! 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 Hay que hacer deportes Bueno Y eso fue todo por hoy Un aplauso para nuestra invitada Milagros Germán Que ha acompañado nuestra Primera Dama Recuerden que el show de Candy Es el único talk show El primer talk show de una Primera Dama No se pierda nuestra repetición Todos los días Por Radio Televisión Primera Dama Gracias y muy buenas noches